¡Hola! Muy buena gente, soy Welby H. Chavales y estamos en un nuevo vídeo de FIFA Mobile Primero de todos, pedidos de escuros por la voz que ayer estuve en el derbi en el Nasty Reus Y estuve animando ahí, chillando bastante y me dejé la voz 1-1 finalmente, no está mal Y bueno, estáis viendo por pantalla al señor Frank Lampard, ¿vale? Toda una leyenda, la carta de 99 de media Ya sabéis que estas cartas no son tradeables, no están en el mercado Solo las podemos conseguir en estos conjuntos que estáis viendo Donde necesitamos las 100 fichas de año Los escudos de los equipos donde ha pasado, ¿vale? En diferentes números, diferentes escudos, ¿vale? Y las 5 fichas heredadas, ¿vale? Esta me es mi cuenta Desde aquí doy las gracias a un suscriptor Keller Mendoza, que es también jugador de mi liga Que me ha ofrecido poder probar a Lampard Y he pensado que era una buena ocasión para enseñároslo Y aparte, porque yo también estoy intentando conseguir a Lampard Lo tengo bastante avanzado Pero digo, bueno, así lo puedo probar antes Y si tengo que tomar una decisión para cambiarlo Pues aún estoy a tiempo Y también que os sirva a vosotros Pues si estáis indecisos en conseguir a Lampard Totti, Gerard o algún otro Que también os pueda ayudar mis impresiones, ¿vale? Así que nada, nos vamos a ir al equipito El equipito de Killer no está nada mal Fijaros ahí Buen equipo, ¿vale? Todos los partidos que vais a ver en este vídeo Son con la 5, 2, 2, 1, falso 9 3, 4, 3, falso 9 Y alguna otra alineación Porque me la contrarrestaban Pero sobre todo con los falso 9 Porque también intervienen mucho los MCs, ¿vale? En el mercado podéis conseguir alguna carta De Lampard Teníamos una versión de Lampard de veteranos Teníamos una versión oro, ¿vale? Y también tenemos una versión elite Que ahora no me acuerdo de qué promoción es De 89 y media Carta base Que está en torno a las 300.000 monedas Pero era MCD, ¿vale? Esta carta es MC Se le queda en 104 No está nada mal Y curiosas Para un centrocampista Las estas de este señor, ¿vale? A destacar No es nada lento O sea, para lo que era Lampard 92 de aceleración 87 de velocidad Yo creo que está bien Pero es que me ha sorprendido muchísimo La conducción Y el control de balón Tiene 106 Lo estáis viendo por pantalla Y de verdad Tiene también muchas reacciones Y al conducir la bola Me ha recordado un poco a Mertens Que se me iba No es un jugador fácil de dominar Tienes que echarle partidos Y al principio me ha costado, ¿vale? 104 de regates No me esperaba tanto regate para Frank Lampard Encima tiene un más 3 de regate A la alineación, ¿vale? Lo veis aquí Más 3 de regate Y más 4 A toda la alineación, ¿vale? Entonces tenemos 101 de finalización Que es estupendo Potencia de tiro Y tiros lejanas Es de los mejores jugadores Que he probado en tiro Recuerdo también a Lukaku Pero este señor La endiña Muy bien Y sobre todo también A colocar Que es más difícil darle con potencia También muy fuerte Los balones de Frank Lampard Desde lejos, ¿vale? Y buen posicionamiento Y luego también en pases También destaca, ¿vale? Pases largos Desde la banda Te puede poner perfectamente Y fijaros que Tiene 115 de reacciones Y se nota muchísimo A la hora De conducir, ¿vale? En el control De balón Y nada Simplemente A grandes rasgos Ya os digo Me ha costado bastante Dominarlo al principio No es un jugador Fácil He fallado bastante Tiene la ruleta Para debilar Pero es un jugador Que no es lento Y puedes conducir la bola Pero le falta un poquito ¿Vale? Es un medio centro Más llegador Recordáis a Lampard Que golazos Desde fuera del área Y siempre llegando Desde atrás Desde segunda línea Aportando mucho gol Sobre todo En su etapa En el Chelsea A mí es un jugador Que me gustaba mucho Y me gustaría Poder conseguirlo Pero bueno No me enrollo más Chavales Y como siempre Vamos a ver un poco De gameplay Y os voy comentando Sobre la marcha Vamos para allá Bueno chicos Como siempre Siempre he venido Probando los jugadores En el modo temporadas Para ver un poco Que regate tienen Que recorrido tienen Y lo estáis viendo por ahí Me ha Fijaros que Los giros A izquierda A derecha Sin apretar el botón De debil Son súper rápidos O sea En reacciones Y control de balón Me ha sorprendido Lampard Porque no lo recordaba Luego chutes Ya veis Veréis bastantes goles De fuera al área Chutes Incluso el nivel naranja Que pensaba que iban a ir fuera O al palo Veis aquí como Toca el palo Y rebota Dejo las repeticiones De la temporada Porque así se ven Otros ángulos Cuando metes un gol Pues bonito Como este Que rebota ahí Fijaos ahí Como pamba Pumba Suelta el latigazo Y como veis aquí Probaba otra vez Slalons Giros 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 Slalons Y veis aquí Que giro Y reacción O sea Me ha parecido Al principio Me ha recordado mucho A A Mertes Como ya he dicho Y otra cosa A destacar Los tiros a colocar Desde lejos Frank Lampard Se nota La potencia De tiro Veis aquí otro slalón Y un bonito gol A palo cambiado Siempre En modo temporal Pero ya sabéis Que aquí es más fácil Meter goles ¿Vale? Empezamos ya con Gameplay Del modo ataque enfrentado Creo que todo era Legendaria 2 O legendaria 3 Me he enfrentado A varios equipos De media a 100 Igual que yo Incluso superior Y a destacar también Que Fijaos ahí La animación que tiene Especial para las faltas El lanzamiento de falta ¿Vale? Pero me ha costado Dominar Ya le he dicho Que no es un jugador Fácil de dominar Me ha costado Dominar Un poquito Las faltas Con este jugador En cambio Con otros Como Pilo Asensio Enseguida Marcaba goles No Aquí Hasta que he llevado Dos o tres faltas A chutar No he acabado De pillarle el truquillo Y luego ya Para adentro Casi todas Porque es un buen Lanzador De faltas ¿Vale? Veis aquí Como Dibling Y siempre Goles Cuando llega Bien ¿Vale? Con la 3-4-2 3-4-3 Falso 9 Como decía Pues intervienen También mucho Los dos MCs Y también En los cornes Me ha sorprendido Que lo colocaban ahí Con Varias alineaciones De la frontal Y he marcado Bastantes goles De tijereta ¿Vale? Veis aquí Más faltas falladas Os lo digo Al principio Me ha costado Y al final Veréis alguna ya Veis aquí Como aguanto El golpe De David Luiz Consigo el balón Y casi siempre No hace falta Meterse Con otros jugadores Que necesitas llegar Un poquito más Casi a línea De área pequeña O punto de penalti Para marcar gol No Frank Lampard Cuando llegas al área Pisas área O incluso fuera Ya os digo Otro gol de tijereta Puedes chutar Que su long shot Y su potencia Pues se la van a notar Fijaos esta jugada El tuya mía Se la doy Perfectamente picadita Y golazo Para Antoine Gressman Que siempre digo Que es De los mejores delanteros Que podéis Tener en el juego Veis aquí Provoco otra falta Y ahora si Ya le había pillado El truquito Fijaos ahí Que tampoco tiene Mucha potencia Con algún otro jugador Esta falta Podría ir perfectamente Fuera Y ya os digo Cuando piso la línea Frank Lampard Suelto El latigazo Vale Aquí ya llevaba Como 6 o 7 partidos Y partidos Perdón Y ya Le iba Pillando más El truquillo Vale Estar viendo jugadas Porque me ha costado Sergio Busquets Lo tenía ahí en medio campo Y a veces Pues solo me salían jugadas Con Sergio Busquets Y digo Joder Ponerme a Lampard Vale Ya me estaba quedando Sin memoria En el móvil Y digo Pues Bueno Me ha costado un poquito Sacar Pues las mejores Jugadas de Lampard Veis aquí ya Las últimas Aquí esta oportunidad Un 4-4 Fallada Y una falta más cercana Pepinazo Veis Casi por el centro De la portería Vale chavales Pues nada Estas son mis primeras O mis únicas impresiones Mejor dicho De Frank Lampard Os puedo decir Que he jugado unos 10 partidos De modo ataque enfrentado Y unos 2 partidos De modo temporada Chavales Y espero que mis opiniones Como siempre os ayuden A decidir A por qué jugador Vais de fin de era Muchos seguramente Ya habéis conseguido alguno Dejadme si tenéis otro Jugador Porque me gustaría también Probarlo Incluso poder hacer Alguna review Vale Que no sea Frank Lampard Que sea Totti Gerard y tal Intentar compararlos Con este Y yo intentaré sacar A Frank Lampard Que ya lo tengo Bastante avanzado Como siempre chicos Os pido Vuestros likes A ver si llegamos A los 200 likes Chavales Y pronto Estoy pensando incluso Hacer el próximo Top de alineaciones Que os ha gustado mucho Hacerlo en directo O sea Coger todos los mails Sin yo mirar nada Y entre todos Ir comentando las alineaciones Y hacer Pues yo que sé Elegir las tres Mejores Las que más os guste ¿Vale? Lo tengo en la cabeza En mente Para hacerlo esta semana Dejadme también En los comentarios Si os molaría Esta opción Pues nada chavales Nos vemos Un día más Con FIFA Y aquí En el canal De WCB Un saludo a todos Chao Chao Un saludo a todos Un saludo a todos